Hoy Sandro hubiera cumplido 68 años y sus nenas lo recordaron haciendo una caravana del amor. Hicieron una recorrida por lugares emblemáticos para el cantante, recolectando leche y pañales para donarlos en la maternidad Sardá, donde nació Roberto. Visión 7 estuvo con Olga, su viuda, en este día de melancolía. Como cada 19 de agosto desde hace ya cuatro años, Olga nos abre amablemente la puerta de su casa para recordar a Sandro en el día en que el ícono máximo de la canción romántica argentina cumpliría 68 años. Es un día de nostalgia, de tristeza, de recordarlo y de no verlo caminar en la casa, que por ahí esa sonrisa, esa suficacia que tenía. Pero bueno, la vida tiene estas cosas. ¿Qué parece, Olga, esta iniciativa de hacer una caravana solidaria de pañales, de leche en polvo, alimentos no perecederos para la maternidad Sardá? ¿Lugar donde nació Sandro? La verdad que es donde nací yo. Yo nací ahí también después, a través de, después de 10 años, nací yo también. Pero es algo muy bueno porque a él le gustaba mucho la solidaridad. Él pedía que se acercaran a los comedores y que donaran y que llevaran lo que podían, ¿no? Entre recuerdos y homenajes, plagado de música y de flores, los fieles seguidores de Sandro hallaron el modo para mantener vivo el legado del artista, realizando una caravana solidaria. Yo lo recuerdo con todo mi amor, con todas las fuerzas, nunca lo voy a olvidar, porque realmente fue un ser maravilloso, un amigo, realmente un amigo, porque cuando uno estaba en las malas, él estaba ahí con su voz. Aparte vio de Cantares, fue una persona muy solidaria, muy generosa, entonces nosotros queremos que eso siga, ¿no? Si hubiera que elegir uno de los temas favoritos. Son tantos temas, pero... ¿Alguno en especial? Yo diría creyente, soñador. ¿Cómo era? Ya viene el sol con su luz. Andro. Único. Sí, sin duda. No hay así, sin duda. No hay así.